La edición 2019 del Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas señala que el uso del agua ha venido aumentando 1% cada año desde los años 80. Se prevé que esta tendencia prosiga hasta el 2050, lo que representaría un incremento del 30% sobre el consumo actual. El mundo no está preparado para esto. Nuestro planeta, víctima del abuso y maltrato del hombre, se quedará desprovisto de agua. De hecho, el agua ya es escasa en varios países de África y millones de personas en el mundo deben caminar hasta 6 horas para recoger agua para su uso diario. Se dice que la Tercera Guerra Mundial será por agua. La escasez del agua no es un problema del futuro. Actualmente hay más de 750 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y cerca de 2 millones de ellas mueren al año a raíz de esto. Así que utilizan la del río. Pero esta agua no está tratada. Así que cuando llega a los hogares, provoca diarreas y otras enfermedades transmitidas por el agua. No hay agua, incluso el interior del grifo está seco. Cuando lo abres no hay nada, solo salen cucarachas. El crecimiento demográfico y la urbanización están aumentando la presión sobre los recursos de agua en el planeta y esto se agrava por el cambio climático que ocasiona los deshielos en el Ártico, en Groenlandia y en la Antártida. Actualmente el deshielo es 6 veces más rápido que en la década de 1980. Según la ONU, en 25 países de África, la gente camina hasta 6 horas para recoger agua. La falta de agua en países del Medio Oriente ya ha sido causa de enfrentamientos bélicos. En el año 2011, el primer levantamiento contra el gobierno de Siria no fue por razones políticas, sino por agua. Las constantes sequías y los ataques armados a los reservorios de este vital elemento se convirtieron en un motivo para matar. El sumo pontífice se ha referido también a este tema. Estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Y es que se dice que el agua llegará a ser tan escasa que la Tercera Guerra Mundial no estaría motivada por el poder ni el dinero, sino que los enfrentamientos se darían por las reservas de agua que quedarían en el planeta. Según información de la FAO sobre el agua, la agricultura y la ganadería consumen la mayor cantidad de este elemento. Según el informe de la ONU del 2019, el consumo de agua ha aumentado 1% cada año desde los 80 y se espera que siga así hasta el 2050. ¿Qué podemos hacer entonces? Reemplazar la agricultura por el cultivo hidropónico, donde las plantas no necesitan del suelo, sino que se siembran directamente en pequeñas cantidades de agua. Se evita el riego y se reduce sustancialmente el consumo de agua. Este sistema que produce vegetales y frutas de mejor calidad ya se viene utilizando en Europa. Por otra parte, en la industria de la moda, varios gigantes de conocidas cadenas de tiendas, como las pertenecientes a Inditex, se han suscrito desde el 2012 a una estrategia global de gestión del agua, que busca hacer un uso sostenible de este recurso vital. Y en cuanto a la ganadería, luego de informes presentados en revistas americanas como Nature o diarios europeos como ABC, reducir el consumo de carne a la mitad podría salvar el planeta y nuestra salud. Con una dieta sostenible conseguiríamos la reducción del impacto sobre los recursos del planeta. El cantante y ex-virtel Paul McCartney ya lo dijo en el 2009 con la campaña Lunes sin carne. Una forma de conseguir agua en el futuro podría ser la desalinización del agua marina. ¿Y cómo es este proceso? Se capta el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Se transfiere a unas pozas para separar objetos y vida marina. Luego el agua pasa a un proceso de destilación y se obtiene agua dulce apta para el consumo humano. Países que utilizan este proceso son Arabia Saudita, Emiratos Árabes y los Estados Unidos. Este procedimiento es sumamente caro por la cantidad de energía eléctrica que consume. Son muchas las personalidades que trabajan para preservar el agua, especialmente en el continente africano donde es muy escasa. Bill Gates, por ejemplo, en su campaña por lograr reducir las enfermedades producidas por la falta de higiene en el África, ha invertido enormes cifras de dinero y ha logrado crear inodoros que funcionen sin consumir agua. Por su parte, Matt Damon, impactado por la escasez de agua que vive en el África, en su visita al continente africano, creó Water.org, una organización que crea e implementa soluciones para combatir la crisis mundial del agua y ya ha logrado abastecer de ella a 10 millones de personas. We're so used to having water right at our finger. Nos quedamos sin agua. Ya comandé su pedido. Va a demorar seis horas. Seis horas. Sí. So is water. Fortunately, I can't do that for you today. We don't have any water. Sorry. Hey, you. Hi, Matt Damon. It's hard for us to truly imagine what it would be like to not have access to water. But for 663 million people in the developing world, reality is different. Six hours to go get water. It's... I can't imagine what that would be like. Mientras que podamos seguir abriendo el caño y tengamos agua, no nos damos cuenta de que para millones de personas en el mundo, el vaso nunca estuvo ni siquiera medio lleno. Pero el problema no se limita a África. La escasez nos afectará a todos. Oriente Medio sobresale como la región más vulnerable. 14 de los 36 países que tienen más probabilidades de enfrentarse a recortes en el suministro de agua se encuentran ahí. Australia, Indonesia, Filipinas, Sudáfrica también se enfrentan a un elevado riesgo de escasez de agua para el 2040. Y en nuestro continente, Chile y Perú. Recordemos además que Lima, después del Cairo, es la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto. Por eso, todos debemos tomar conciencia y empezar a cuidar el agua. En el día a día, desperdiciamos grandes cantidades de ella. Tomar una ducha de 5 minutos, según la Organización Mundial de la Salud, consume 95 litros de agua. En cambio, si cerramos el caño mientras usamos el champú o el jabón, podemos reducir el consumo a menos de la mitad. Lo mismo cuando nos lavamos los dientes. Es importante controlar las fugas de agua. El típico ejemplo son los inodoros, cuando suenan constantemente porque el agua sigue pasando al tanque. Una forma práctica de controlar esto es colocar una botella con peso dentro de él. Así pueden ahorrar hasta un litro de agua, de los 7 que se usan cada vez que tiramos de la palanca. Las lavadoras de ropa y las lavavajillas deben usarse con media carga de agua. Y las verduras, lavarlas en un recipiente en lugar de dejar correr el agua. Un caño abierto consume hasta 15 litros de agua por minuto. Reservar el agua es posible si nos lo proponemos. Un ejemplo es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Una ciudad desarrollada y próspera donde los habitantes, el año pasado ante la amenaza del racionamiento de agua, aprendieron a autorregularse y redujeron el consumo a 50 litros diarios, evitando así que las autoridades locales corten el suministro debido a la falta de reservas. Con el agua aplica perfectamente el dicho de que más vale prevenir que lamentar. Sin agua simplemente no habría vida. Este es tu mundo. Cuídalo tú. ¡Gracias! ¡Gracias!